Cómo armar un flujo de caja 1. Define cuánto dinero entra y sale de tu negocio en el mes. Veamos el ejemplo del restaurante Mar de Sabor. En julio sus ingresos fueron de 6.500 soles. Sus egresos, conformados por el alquiler, servicios, compra de alimentos, sueldos, impuestos y caja chica, sumaron 5.750 soles. 2. Resta el total de ingresos del total de egresos para obtener el saldo del mes. El saldo de Mar de Sabor en julio fue de 750 soles. 3. Haz proyecciones para los siguientes 3, 6 o 12 meses calculando un estimado de lo que ganarás y gastarás. No olvides siempre sumar el saldo del mes anterior a tus ingresos. ¿Qué hacer con el saldo? Si es negativo, analiza cómo reducir tus egresos para conseguir mejores resultados. Si es positivo, puedes ahorrar o invertir. Mar de Sabor quiere invertir en una congeladora de 2.000 soles. ¿Cómo saber cuándo podrá comprarla? Con las proyecciones del flujo de caja. Imaginemos que en agosto los ingresos y egresos del restaurante serán los mismos. A sus ingresos sumamos el saldo que quedó en julio y obtenemos 7.250 soles. Esto cubrirá los gastos de agosto y en caja quedará un saldo de 1.500 soles. Si repetimos la operación en septiembre, Mar de Sabor habrá ahorrado 2.250 soles, suficiente para cubrir la inversión proyectada. Así se completa el flujo de caja.